Música Conexión Migrante llegó hasta la ciudad de Woodbridge, en el norte del estado de Virginia, donde visitamos el restaurante Ricos Tacos Moya, y hablamos con su propietario, Salvador Moya, de origen mexicano. Salvador es un inmigrante destacado. Comenzar desde abajo, cuando uno viene y llega aquí no sabe nada, no sabe inglés, entonces el éxito es trabajar, venir a trabajar tienes que subir etapas más arriba, no estancarse, subir y subir, es el éxito de aquí. Salvador sabe lo que es comenzar desde cero y esforzarse por crecer. Yo comencé a trabajar lavando platos, y como vayas aprendiendo, te va subiendo más arriba de categoría. Hoy es propietario de uno de los restaurantes más concurridos de comida mexicana, donde ofrece la exquisita culinaria del país azteca. Su marca, Los Ricos Tacos Moya, pero para llegar a esto, tuvieron que pasar muchos años de arduo trabajo. Venimos de México, somos taqueros. Nosotros teníamos un puesto de tacos, como se le dice en México. Yo comencé haciéndoles tacos al pastor, de asada, chorizo y pollo, para participar en los eventos, festivales, todo esto. El Festival Latino de Washington DC, el Festival Colombiano y de otros países, fueron los lugares donde el puesto de tacos de Don Salvador, fue deleitando los paladares de los comensales. Aproximadamente trabajamos como unos de 15 a 16 años. Estuvimos aquí a Virginia, Baltimore, nos íbamos a muchos festivales que había, eventos. La culinaria mexicana corre por las venas de Don Salvador. Con lo ahorrado durante mucho tiempo y con un préstamo bancario, logró comenzar el camino a su sueño. Que encontramos un restaurante que ya tenía más o menos todo. Y cuando comenzamos a abrir el pequeño negocio, le pusimos a ricos tacos moya. Eso ocurrió en el año 2001. Desde entonces no ha parado de crecer. Hoy da trabajo a más de 45 empleados en sus respectivos turnos. Pero el restaurante de Don Salvador no es el único tacos moya. Abrimos este restaurante que teníamos en el año 2001, 2002. Me asocié con mis hermanos. Nosotros somos ocho hermanos. Ellos comienzan también a expandirse, abriendo otros tacos moya. Tenemos, son seis restaurantes, tacos moya. Todos están aquí en el área de Virginia. Sí, mira, como pueden ver acá, aquí tenemos este... El esfuerzo tuvo su recompensa. Hoy, Salvador Moya es un empresario exitoso, pero no olvida cómo llegó a este país. Yo llegué a la edad de 19 años. Cuando nosotros nos venimos, no teníamos papeles. Entonces nosotros cruzamos la frontera. Y no fue fácil, fue difícil. Gracias a Dios, con la ayuda de mi hermano, pudimos llegar hasta acá. Recuerda que a su llegada, develó uno de los mitos acerca de este país. De que uno llega aquí y recoge, como dicen los dólares, no, 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 no. Aquí trabaja uno desde mañana y noche. Tienes que sacrificarte para poder obtener algo. Con base en su experiencia, nos comparte un consejo. Lo que tú quieras es emprender, es hazlo, ¿sí? Porque aquí te dan las oportunidades para emprender y hacer lo que tú quieres. Ese fue lo que yo hice. Emprender y hacer en mi sueño lo que quería hacer aquí en Estados Unidos. No pierdas el sueño americano. Puedes emprenderlo. No pierdas la palabra. No pierdas el sueño americano. No pierdas la palabra. No pierdas la palabra. Se lo смогasían llegar hasta acá.